...de cabeza, hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a esas alturas un último cuento no valga la pena hoy los buenos recuerdos que caen por las escaleras y pasarios que quieran y acercan a los ojos de besa Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma se quince de colina no es que sea el alcohol la mejor medicina pero ayudo a olvidar cuando no es la salida hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos que caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Moltíssimas gracias! ...sabó Y empezó a la canción ¡Viva! ¡Gracias! 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 Sueños de habitación en los diez de carretera una cosa se llodea que no aduebe la más lejada. ¡Vengan con el coche! ¡Vengan allá en fiesta! ¡Es la mejor solución que es para todos los dejas de estar! ¡Hoy quisimos pasar! ¡Hoy quisimos irnos de lo que hay! ¡Hacia esta estructura de tu mis cuerpos no valdrán la pena! ¡Hoy quisimos pasar! ¡Hayamos! ¡Siguro tradicional, cajado, vecho a estaendarme, ¡Toque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!